Se llenó wey Casi, casi se llenó wey ¿Cuánto sacas tigre? Vas a pagar mil bolas wey ¿Vas a sacar mil bolas? ¿Te puedo estar grabando? Ah, pues ahí te compras el GTA wey Si, estoy contando para eso el mini Es más wey, les voy a apostar 10 lucas wey ¿Cuántos? No mames, no traes nada wey Es lo único que se puede apostar, puñeta Jejeje, 10 pesos wey este mamá No seas pendejo, 10 mil wey Lala Ahí chilo mixto, ¿tú vas a hacer local acá? Los empino wey, como quieran Tras, tras hermano Tras, ahí estás, tras Si ¿Dónde? Vámonos Ponga esa trucha, ponga esa trucha chaval Ponga esa trucha chaval ¿Qué? La verga, la verga Jajaja Dale Crack A la verga, a la verga, la verga Se me fue el caro, se me fue el caro, se me fue el caro Se me fue el caro, se me fue, se me fue Ay se me fue el caro, se me fue, se me fue el caro, se me fue ay saltó el punto Puñeta, wey ¡Jajaja! ¡Ya ganaron! ¡Tienen otros personalitados! ¡Vamos, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Esta es por aquí, güey! ¡Se fueron, güey! ¡Se fueron! ¡Se fueron derecho! ¡Se pasaste el point! ¡No! ¡Dejate, Tratis! ¡Pasaste el point! ¡Porque, a mí, ¿qué me lo pusiste? ¡No lo pasaste! ¡No la verga, compro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dejate de mamada! ¡Me quiere agarrar nitros puñetas! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Me quiere empiñar! ¡Jajaja! ¡Ya me explino, güey! ¡Pues yo le voy a agarrar a mí, güey! ¡Arre, arre, arre! ¡Vamos a ayudarnos, güey! ¡La rebasa por la izquierda, güey! ¡Este meco me quiere sacar, güey! ¡A la curva no, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¿Quién viene aquí enfrente de mí, güey? ¡Señor Javar! ¡Señor Javar! ¡Señor Javar! ¡Señor Javar! ¡No mames! ¡Ponte atrás de mí, güey! ¡Ponte atrás de mí! ¡Ay, pinche tigre! ¡Quién quiere que le soplen la pinche oreja, güey! ¡Quién quiere que lo pongan a morder! ¡Esta almohada es el puñeta, güey! ¡Arcelero! ¡No mames, no! ¡No! ¡Se salió! ¡Casi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Quién me anda llamando? ¡Ésale! ¡Bien cerdos, güey! ¡Bien cerdos! ¡Bien cerdos! ¡Bien cerdos! ¡Dale, dale, dale, güey! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Venga tu madre! ¡Venga tu madre! ¡Venga tu madre! ¡Ahora, perro! ¡Ahora, perro! ¡Dómenle a la verga! ¡Oh! ¡Fuerda! ¡Rúmalo! ¡Rúmalo! ¡El David 2! ¡Te va a llevar la bestia! ¡Pérate, pinche Rayfair! ¡No, perro! ¡Dese meco! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¿Quién anda llorando? ¡Mi Cala! ¡No le prestaban el Play 4! ¡Te aseguro el Cala y se metió al grupo otra vez, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cebrón! ¡Ay, cebrón! ¡No mames! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Me salve, me salve! ¡No mames! ¡Casi le doy al pinche letrero! ¡Ay, cebrón! ¡No mames! ¡Aquí iban todos juntitos, güey! ¡Ya los alcancé, güey! ¡Te veo, pinche marrano! ¡Te veo, pinche marrano! ¡Te veo, pinche marrano! ¡Papá! ¿Quién te mueve? ¿Quién se fue al pinche... a los pinche apartamentos, güey? ¡A tu madre va el pinche marrano! ¡A tu caravera! ¡Frenda, pendejo! ¡Frenda, güey! ¡Ey, pinche marrano! ¡Uuuh! ¡No frené, güey! ¡No tiene frenos! ¡Es que sí! ¡Se patina bien, cabrón, güey! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Abrete, abrete, abrete! ¡A este güey se fue solito! ¡Te veo, marrano! ¡Te veo, güey! ¡Míralo, míralo! ¡Se va a salir solito el pendejo, güey! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Te dije, güey! ¡Hijo de puta! ¡Me pegaste, güey! ¡Te descontrola bien, cabrón, güey! ¡Maldós! ¿En qué lugar viene el David? ¡Que viene muy calladito, güey! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Uy! ¡Me viene el marrano, güey! ¡Uy! ¡Toma! ¡Quítate ese perro! ¡Ay, gracias! ¡Quítese, marrano! ¡Esta es la mierda, tigre! ¡Este güey! ¡Ira! 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 ¡Incuentrida, vay! ¡Que Puñetona, wey! ¡Se quedó! Se quedó el vato ahí ¡Qué haces! ¡Ira! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ahí, hay que bajarse, güey! ¡Aquí hay que bajarse, güey! ¡Aquí hay que! ¡Pinche, de la carretera, güey! ¡Aquí esta cabrón! ¡No, por favor! ¡Puñito de mierda! ¡Qué no hay, güey! ¡Maldós! ¡Aquí lezano, güey! ¡Ya te quitaste, Mekko! ¡Sí! ¡No se ve la pinche carretera, güey! ¡Ay wey! Claro que no hay carretera wey No veo la ficha carretera wey No nada vi Chinga su madre me pido así como Quítate merda no Mira, hijo de tu chinga Mira merda, viste todo en una salpicadera wey Ahorita en la autopista te alcanzo, no hay pedo, no me, wey, to Los otros, wey, se alcanzan los, wey, para que empiecen a la pista Es que no mames, si está bien cabrón, wey Le aceleras demás y el pinche carro se te va, wey Por la mierda, suponemos que no, no Quítese, wey, como ¿Qué, wey, quién es, pues? Oh, esa pinche barra, wey Para mucha Vamos, 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 vamos No sé, wey, pero ya va bien adelante, bien adelante, wey Ya lleva un buen vergazo Le queda un tramo, le queda un tramo, si lo alcanzo a la verga, supon, cierro Vengo solo Merda, wey Va muy rápido Vengo de ser un adiño No, mames, no le arremangas tu carro, cala acá No, wey, pinche niño esta cabrona ¿Tú hay que alabar el pataco o qué? ¿Cómo? Eh, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos ¿Cómo? Chinda pocola, no te voy a ayudar por cerdo, wey No entendi ni madre, wey Que si lo saco del camino Ya, sacalo, sacalo, wey, sacalo a la verga Esa pinche incian, ¿verdad? Ay, lo saco, que sé Lo saco Oh, oh, ¿qué me hago? No Un saludo a la Dianita Un saludo a la Dianita Un saludo al Ponchín Un saludo al Ponchín Un saludo al Ponchín Que este Mando a hacer unos pinches Unas extensiones para los cascos wey Unos barros Unos barros Un saludo a la Dianita Un saludo a la Dianita Si wey Que no le quedan wey Está muy pinche cabezón el vato Si hay que ayudarnos Como ves Angel Hay perro wey Este va a ser un trangnistro wey No choque no choque No choque no choque No choque no choque Mete el turbo wey Vamos ayudando wey Ay vamos a ayudarnos wey Yo te doy y tu me das Me pautos wey Es que si te pones atrás con lo que eres Es que si te pones atrás con lo que eres Es que si te pones atrás con lo que eres wey Y donde viene el primero wey Oh hay minutos 4 Es el pinche Marco wey Es el pinche Es el pinche Es el pinche Pero wey es que la curva estaba muy cerrada wey Pero no al pensar El jaguar y el jaguar ya va el primero no El jaguar esta muy grande Ya va a marco antes Ya le alcancé al perro Si estan peleando Echanles un hueso El jaguar y el tigre Y ahora es el mundo Ay Somos cuatro Somos cuatro Ahí voy, ahí voy Los vengo viendo No, 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 no Quítate, quítate más raro Casi le pego a ese güey a la pinche Era el ángel, ¿no? Jaguar Vámonos, 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 vámonos Mete fierro, mete fierro Ay, ay, ay Que hora de transmisión No mames, ni modo que me voy a quedar en cuarta güey Tengo que quedar por lo menos en tercero Vámonos, primer lugar Seguó otro lugar Al trasero se salió de la carretera Valió verga Como que ni la trajeron Sí, no Vámonos, ya uno se volcó Ahí viene el marrano atrás, güey Agárrense porque les va Les va la Mayra La ven pelada pero es pelona, güey Quítese marrano O se lo lleva la bestia No, güey, no La ven pelada pero es pelona Chavalel Aún nos va a guardar este volcón Uuuuuhui Esta reñido, esta reñido esto Puta madre No mames, ya valí madre en la curva wey Chica tu madre wey No agarre el puto punto wey, no valí madre ahí wey Este wey tampoco wey Me abrí demasiado ahí wey, ya iba en primero wey chingado Iba Quítate Bueno por lo menos llego en tercero wey La verga, la verga Chocaron, 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 chocaron Eh espérate ángel, ángel dame turbo, dame turbo Es ángel, ángel dame turbo, dame turbo, nene dame turbo A la vega, a la vega A la vega, a la vega, se me tiene por puta madre Noooo, yo que wey Nooo Pinche punto wey no lo agarre wey, chingada madre Ay Que verga tu te lo caras lo que hiciste A ver a la vega, tu leito wey Oh mames wey ¿Esta wey quién es? Verga wey si te hago el carro 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 No wey como Tu verga wey Eres un puñeta, tigre Wey, no puedes Vamos, vamos Homero No puedes, homerito No, ya no llego Wey